Autoridades locales, departamentales y nacionales desarrollaron una importante rueda de negocios catatumbo sostenible con diversos productores de la región. Lo que buscamos es traer la demanda estatal a la oferta local, mediante la iniciativa de compras públicas. En esta iniciativa se han hecho presentes todas las agencias del Estado, la Agencia de Renovación del Territorio, la Agencia de Desarrollo Rural, la Agencia Logística, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Estamos aquí incentivando el progreso de esta región. Indudablemente, la seguridad y el desarrollo siempre irán de la mano. Necesitamos como fuerza pública darle la seguridad y lo estamos haciendo de la mejor manera. Por eso están desplegados todos y cada uno de los soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido en cada una de las veredas del Catatumbo. Queremos más campesinos como estos, queremos más productores. Entonces, estos son los productores que nos animan a los soldados, porque cada día, como ellos, están sembrando el progreso en esta bella región de Colombia. Es una estrategia que viene a partir del gobierno nacional, en cabeza de nuestro presidente. Está encaminada a fortalecer todo el sector productivo de nuestra región. Por esa razón se focalizó aquí en Ocaña, para poder darle participación a los productores más cercanos de nuestra provincia. Ya tuvimos una primera rueda de negocio que la hicimos en la ciudad de Cúcuta y de esta forma pudimos garantizar que los productores de las zonas cercanas a la ciudad de Cúcuta pudieran verse beneficiados. Es por esa razón que ahorita estamos aquí en Ocaña, para poder también beneficiar a los de la región de la provincia de Ocaña. El primer encuentro de compras públicas locales en Ocaña permite el progreso y desarrollo para los productores de esta importante zona del departamento. Estamos impulsando el cultivo en toda la región del Catatumbo. Es una planta oleaginosa, productora de las tres omegas de aceite. Es medicinal, se trabaja 100% orgánica, que podemos hacer alianzas que nos van a ayudar a fortalecer el proyecto. Con este cultivo lo que brindamos es una nueva idea agroindustrial, o sea, donde podemos brindarles otro apoyo al campesino, que así como cultivan cacao, café y otros cultivos, con la salchahinche también les vamos a contribuir en la economía. Buscar el progreso para la región del Catatumbo es el objetivo central en el desarrollo de la rueda de negocios realizado en Ocaña. Buscar el progreso para la región del Catatumbo. 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 Buscar el progreso para la región del Catatumbo.